Seguí el cirujano, duran the coast, pelo man y la R Dímelo, si hoy te vas conmigo Hoy, háblame claro, dime que es la que hay Si te vas conmigo tonight, háblame claro Háblame claro, háblame claro Háblame claro, y dime la que hay Si te vas conmigo tonight, háblame claro Háblame claro Ven, ven, ven de chulería pa' saber lo que hay Sabes que te deseo, voy a hablarte a la raíz Sabes lo que yo quiero, ma'í Háblame claro Pero si te castigo, te azoto y te envuelvo en la cama Tu cuerpo todos los días, mami, lo que pides, plasma, plasma Voy a darte si esto te queda, ma' suéltate el pelo Ven, activa de nena, una nena como tú Yo no he visto por ahí Que me haga sentir que se la pueda vivir la movie Contigo romántico el escena Frente al mar, yo tú voy y tú mi sirena Solo falta una cosa y es que me hables claro Que me digas lo mismo que yo quiero sin reparo Nada raro, me huele que contigo me envuelvo Cada vez que tenga problemas, mami, lo resuelvo Háblame claro, dime qué es la que hay Si te vas conmigo tonight Háblame claro, háblame claro Háblame claro Y dime la que hay Si te vas conmigo tonight Háblame claro, háblame claro Dime de una vez Si te vas conmigo hoy, girl Tú quieres que te bese, mami, ya déjate ver Dígame usted Si estará ready para hoy, hoy Party separando las vidas en el hotel Háblame claro Dime si te vas conmigo, bebé Y dime si te vas conmigo, yo no te obligo Yo quiero ver más allá, mami, chula, te lo pido Si consigo estar contigo Y de la pasaremos, te remo más que el amigo Y si te vas, te vas, más conmigo te queda juguera Entonces tú no, dígame, vas a pedir más, más Háblame claro Y con ganas de que te besen la boca Y con ganas de que todos los días te quites la ropa Háblame claro Háblame claro Dime si te vas conmigo, bebé Más de que te Ooooh Oh, 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 oh